La hoja de Ruiseñor es un arma única que sólo se puede conseguir al completar una misión. Para ser más exactos, la séptima del gremio de ladrones. Respuestas difíciles. Así que sin más preámbulos nos dirigimos a Hibernalia para hablar con Entir. Para uniros al gremio de ladrones, si aún no lo estáis, tendréis que dirigiros a Ripten y en el mercado hablar con Brinkhoff, tal y como suena. No queda mucha gente en Hibernalia, así que sólo tengo al sur para jugar y a veces se porta mal. Sí, sí, ¿de qué se trata? ¿Carnia? Entonces al fin lo ha encontrado. ¿Tienes el diario de Galo? ¿Problema? Veamos. Es propio de Galo. Un gran amigo, pero para su desgracia demasiado listo. Ha escrito todo el texto en el idioma Falmer. No, pero conozco a alguien que podría. El hechicero de la corte de marca, Calzelmo. Puede que tenga el material necesario para traducir este diario. Una vez que os ha dado la misión correspondiente a Calzelmo, ya podéis dejarla hablar si queréis. Y dirigirnos ya directamente a Marcat. En este caso, a la fortaleza de Piedra Baja. Piedra Baja. Piedra Baja. A la hora de llegar a este punto Tenemos dos posibilidades Una sería hablar con Calcelmo Y la otra sería directamente robarla Cualquiera de las dos decisiones que toméis es válida En todo caso, si no queréis perder la misión de Calcelmo La podéis hacer más tarde A la hora de entrar en el museo Si lo hacéis de la manera correcta Podréis entrar tranquilamente Pero si habéis robado la llave, no De todas maneras, a partir del museo Ya no podremos andar tranquilamente Así que en el caso de que os haya dado la llave Calcelmo O la hayáis robado No cambia mucho la cosa No cambia mucho la vida En la marcación del mapa nos indicará que tenemos que entrar por esta parte, pero la puerta del fondo está atrancada desde el otro lado, así que toca dar un rodeo. Y además tendréis que llevar como mínimo una ganzúa que necesitaremos para la siguiente puerta. Llegado a este punto tenemos dos alternativas, podemos ir por la parte de los guardas o por esta otra, solo que por esta daremos un rodeo y además que habrá trampas. No, 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 no. Llegado a este punto podéis seguir con sigilo o en todo caso accionar la válvula para así, bueno, que pasen a mejor vida. No, 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 no. Para hacer la copia necesitaremos un carbón vegetal y un rollo de papel, si no los tenéis en esta mesa, bueno, están a vuestra disposición. Una vez hagamos la copia vendrán a buscarnos, así que para qué esperar. Sí, estoy seguro de que he oído algo, pero... Está bien, si hay una cross no saldrá con vida de esta torre, pero no deberíamos informar a la vocal del mood. Yo me encargo de mi tipo. A la hora de volver lo vamos a hacer por el camino más corto, puesto que podemos salir por la puerta que antes estaba atrancada. A la hora de volver lo vamos a hacer. A la hora de volver lo vamos a hacer. Y ahora ya solo falta irnos otra vez a Hibernalia para recibir la recompensa. Esto es todo y si tenéis cualquier duda comentadlo. Nos vemos. Has vuelto, ¿eh? ¿Y cómo está el amigo Cancelmo? Supongo que no sería correcto preguntar cómo lo has obtenido. Así que no lo haré. Un calco, ¿eh? Extraño. Esperaba notas. Entiendo. Echémosle un vistazo. Por aquí, por favor. Esto me intriga, pero también es preocupante. Parece que Galo sospechaba de la fidelidad de Mercer Frey al gremio desde hacía meses. Galo había descubierto lo que llamaba un estilo de vida libertino y desorbitadas sumas de oro gastadas en placeres personales. ¿Dicen el diario de dónde sacó toda aquella fortuna? Galo parece convencido de que Mercer había estado retirando fondos de las arcas del gremio sin que nadie lo supiera. ¿Algo más, Encir? ¿Algo sobre los ruiseñores? Sí, aquí dice algo. Las últimas páginas parecen describir el fracaso de los ruiseñores, aunque no entran en demasiados detalles. Galo también alude en repetidas ocasiones a su convicción de que Mercer profanó algo conocido como el sepulcro del crepúsculo. Que las sombras nos amparen, es cierto. No sé mucho del sepulcro del crepúsculo. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho Mercer Frey? Lo lamento, Encir. No puedo decírtelo. Lo único que importa es entregar tu traducción al gremio de inmediato. Adiós, Encir. No tengo palabras para... Tranquila, Carlia. No hace falta que digas nada. Escucha, lo único que pretendo es revelar la verdad al gremio. Respetaban a Carlia y ella se merecía algo más. Haz lo que puedas y lo consideraré un favor personal. Si alguna vez consigues acceder al colegio e intentas deshacerte de mercancía robada antes de que se convierta en una carga, ven a visitarme. He aprendido a manejar objetos de dudoso interés de vez en cuando, así que veré lo que puedo hacer. Mercer, si me necesitas estaré en el colegio. Debemos ir corriendo a Riften antes de que Mercer pueda hacerle más daño al gremio. Ya que has llegado hasta aquí, no veo razón por la que deba ocultarse más. El sepulcro del crepúsculo es el templo de Nocturnal. Es lo que los ruiseñores han jurado proteger con su vida. Todo lo que representa la influencia de Nocturnal se encuentra entre las paredes del sepulcro. Según parece, Mercer ha roto el juramento a Nocturnal y ha profanado lo mismo que había jurado proteger. Pensé exactamente lo mismo cuando Galo me explicó estas cosas. Creo que con el tiempo entenderás lo que quiero decir. Como parte de los ruiseñores, he jurado guardar en secreto lo relativo al sepulcro. Yo sé que el gremio no hace mucho por fomentar la fe, pero tengo que pedirte que sigas confiando en mí. Iré hasta Riften e indagaré a ver si puedo descubrir qué trama Mercer. Cuando lo tengas todo listo, reúnete conmigo en el jarro ajado. Mientras tanto, quiero que te quedes con esto. Perteneció a Galo, pero, dadas las circunstancias, creo que estaría de acuerdo. Si el gremio no quiere atender a razones, más vale que lo hagas. Supongo que has venido a algo más que a charlar. ¿Hablamos de negocios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!